¡Celebrity! ¡Ay, va, qué chorrazo! ¡Ay! ¡Pichita Ruedroeja! ¡Pichita! Aquí estoy. Se queda con la Virgen. Para la aparición de las 12 menos 4, que me venía bien. Lo que pasa es que aún queda un ratico. ¡Hola! Soy Esperanza de Ruedroejo, alias Pichita. ¡Pichita, Pichita, 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 Pichita! ¿Qué os creéis? ¿Que no iba a decir mi nombre con la boquita peñonera? ¡Nay, que no! ¡Pichita, Pichita! A 25 frames por segundo. Ya no se oye. He conocido gente muy importante. Pues fíjate, os doy un Federico Fellini, os doy un Salvador Dalí, una Imelda Marcos, muy amiga de Pat Kelly también. Y también conozco a la Virgen de Vista. Porque coincidamos en distintas apariciones.